Vale, hola y bienvenidos fans de LVG, soy LVG, estamos aquí en Guerra Mundial Z ¿Qué has puesto de título? ¿Has puesto algo relacionado con la pandemia? Sí Voy a verlo, a ver si me río A ver si me río, ¿sabes? Como si yo fuese el payaso personal del mongol oeste Tú, es que eres como el payaso Pagliacci Literalmente has oído eso en una película Vale, buen título No se ha reído tanto ¿Cuál es el título? Se me ha olvidado a mí Cuando la cuarentena acabe la gente saldrá corriendo como en el juego Sí, no sé Lo que le decía Pablo antes, que me he estado en cuenta que ahora solo juego juegos de pandemias No sé por qué No sé quién habrá sido Ah, de repente Yo también Me lo compro Qué peñazo, no lo haría en un juego de Marvel nunca más Un juego de Marvel Zombies estaría bastante bien No No sé, más cállate ¿Tú te has leído Marvel Zombies? Claro, me lo dejo Pablo Pues Marvel Zombies es una desgracia, es verdad, nos lo dejo como a todos A mí me gustó, de hecho El libro de Marvel Zombies, el cómic de Marvel Zombies fue un poco como los libros de los juegos del hambre Que se lo compraba el tonto de la clase y nos lo llevamos pasando Me parece una joya Marvel Zombies Pero yo me he visto todos los videocomies O sea, tiene mucho más traba detrás Chicos, no le podéis dar a emitir, a omitir que tenemos que ver las cinebálicas Ay, es verdad, perdón, perdón Yo no le he dado, yo no le he dado O sea, si no le doy yo no se omite Pero que Vale, en sigilo, chicos Ojo, espera, espera, espera Espera, 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 espera Está en la conexión Sigilo Está en la conexión pasando Espera, espera Ah, pero Perdón, perdón, perdón Ah, ya Vale, hijo de puta Uf Uy, 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 uy Vale, voy a la sala de esta, ¿vale? A lo mejor Hay un caída A lo mejor este juego en streaming Vale A lo mejor quito el streaming Vamos a ver cómo se porta Una escopeta Una escopeta ¿Quién la tiene? ¿Me oís? Ya tengo una Sí, 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 te lo vimos Va bien, se escucha bien todo No, eso, que digo que a lo mejor el streaming mal A lo mejor lo tengo que quitar Porque me he pegado unos tironciritos Ya veremos cómo se porta ¡Uy! ¿Quién ha silbado? ¿Se ha pegado un cabedazo contra la pared? Sí ¿Lo has visto? ¿Qué se va? Es con la F pego golpe Ah, pues sí ¡Ay! ¡Hostia! Agarra, chicos Me agarrió Disparar a las piernas ¿Veis lo que pasa? Que se caen Que se arrastran Hombre, normal Como cualquier zombi hijo de vecino Te pega un tiro, Ángel ¡Eh! Pero esto está cerrado ¿Se puede abrir? Ábrelo ¡Hostia! Es que la F se me hace un botón muy... Muy malo Ya, a mí también Yo juego un mando Intenta darles en la cabeza Que si no vendrán Dejaré los pies, Josema Maldito fetichista ¡Josema! Dejad de quitármelos Maldito cachopo ¿Alguna vez tenemos que ir a... ¿Dónde es el chicho del cachopo ese? ¿El cachopo? ¿Dónde es el sitio del cachopo? En el país vasco se come mucho cachopo No, pero hay un sitio del cual es como súper típico Mirad que hay un screamer por ahí, eh Se come en varios sitios Pero hay un tipo... Un sitio donde es el cachopo Aquí hay un subfusil ¿Dónde? Vaya ¿Habéis cogido la muestra de... De virus? ¿Dónde? Ah, no Ah, es verdad Estaba allá atrás ¿La has pillado tú? La cojo, la cojo Pobre imperdantes Cuidado, Josema Que de ahí salían un montón Espérame, eh Para abrir ahí Ah... Josema no tapo ¡Hostia! Abrir caja Vale, tengo un francotirador, eh Madre mía ¿La habéis abierto ya? Ha sido Josema Sí, pero no pasa nada ¡Hostia! ¿Que viene de detrás? Claro Hay que meterse aquí Eh... No, no lo podemos Es que están llamas No están llamas ¡Ah, sí que están llamas! Sí que estaban llamas, sí No os preocupéis, chicos Yo me encargo ¡Mierda! Chicos, chicos ¡Voy! Hola Ayuda A ver A ver Elidia Ya no están llamas Elidiaitas ¿Nadie quiere una escopeta? Sí, yo tengo una escopeta No Sí, yo tengo una de dos cañones Voy a reponer munición ¿Puedo reponerla? No, no puedo ¡Pero, pero, 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 Ángel! ¡Pero, pero, pero, no quiero salir con la china! ¡Perdona! Y luego, ¿Quién era? Tú, tú matabas siempre a uno de los Forbear No tienes las estrellas Aún que nos conocemos A ver, sin... Vale ¡Oh! ¡Para mí! ¿Qué? La ametralladora que había ahí Todo para ti Yo voy en busca de un lanzagranadas Voy en busca de un lanzagranadas ¿Revisamos el piso? Aquí hay una escopeta Revísame esta ¡Uh, uh! ¡Ay! Es que... No sé si cambiarla O casi la mejor Yo estoy... Voy a bajar, ¿eh? Yo estoy abajo Vale Tengo un lanzagranadas ¿Le disparamos a las estrellas ya? No ¡No! Aquí tenéis un fusil de francotirador No es de francotirador Lo he dejado yo, sí El de allí es de francotirador El que he dejado ahí Ah Ahí se queda Yo ahora ya no tengo sigilosa ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! No os preocupéis, chicos Uy, que me pegan Me quedan tres granadas ¡Pero bueno! ¡Quido! ¿Quién tiene el francotirador Quema del Screamer? Nadie ¡Quido! ¿Dónde está? El de la nube de gas ¿Dónde está el Screamer? No lo escuchas Está aquí abajo ¿Me has pillado? Muerto ¡Chico! 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 ¡Pero bueno! ¡He caído! ¡Me voy a transformar! ¿Cómo has muerto? ¡Mato a Josema! ¡Mira loco! ¡Pero siento, Josema! ¡Habrá sido sutil conmigo, ¿no, Ángel? ¡Pues sí! Yo te pego un machetazo No podías haberlo hecho limpio, ¿verdad? ¿Pero no estás ya? O sea, ya no apareces 35, 34, 33 Es que ha dejado que le escupa El que escupe Como siempre ¡Sí! ¡He dejado que me escupe! ¡Ah, mira! ¡Un escupita! ¡Gracias! ¡Está muy bueno! A ver, voy a curar a la NPC ¿Tú? ¡Paga, niña! Josema, has muerto en el primer nivel Esta, esta... No es tan fácil, ¿eh? No, no es tan fácil Lo es Y los a la mierda Y dos Bueno, no, ahora se puede decir mal No, ahora se puede decir mal Aquí hay un franco, ¿eh? Si lo queréis Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Ah, pero Fran... Ah, vale, pero es un rifle O sea, es una pesada Vale, vale, entonces sí Porque he dejado la... La escopeta Ah, la escopeta viene muy bien en realidad Sí, sí, para las oleadas viene muy bien Pero si no hay oleadas te quedas tonto A ver, con el francotirador Tampoco sé yo qué uso darle más allá de... Para los screamers Ya, pero... Ya estoy aquí Por desgracia Pero bueno Llevo una torreta de estas, ¿eh? O me voy a quitarla por el culo y aprieta Pues sí Yo llevo otra ¿Tú estás seguro de lo que quieres que le pase a Cienre? Una motosierra Los chistes se nos ponen de madre Hay un franco tirador aquí Hay un franco ahí Yo quiero mi habilidad de nivel 3 ¿Dónde hay un franco? Ah, vale, vale No, pero tengo yo uno ya O sea, tengo el mismo Ah, por aquí... Mierda es posible... Aquí hay otra torreta Alambre de espina ¿Has puesto la otra torreta, Josema? Hay un lanzagranadas aquí Mentira, un barco de zoca Pues esa, esa es la buena, esa es la buena ¿Dónde? Dónde está Pablo Voy para allá Lo he marcado Josema, ¿lo coges tú? Sí, sí, voy Otra torreta No lo encuentro Aquí, 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 Josema Aquí, aquí, aquí Aquí arriba, aquí Voy La pongo aquí arriba, la pongo abajo Eh, botiquín aquí al lado también, eh Si me diréis La voy a poner aquí Entonces deja tú la escopeta Vale Eh... Prefiero la escopeta Aquí hay otro lanzacohetes Ah, pero si es la que había dejado Era la vacía ¿Dónde, Pablo? Aquí Pues para mí Jolín, cuántas cosas que ni atendemos Tengo un... Una bala, eh Ángel Y tú también, supongo Sí, sí Pero no pasa nada Porque luego podemos coger el rifle Aquí hay una caja A ver, yo lo voy a tirar Nada más empiece el combate Empieza Empieza De combate Claro, o sea Nada más empiece el combate Cuando vengan todos estos zombies de golpe Les meto un bazocazo Y a ver cuánto me cargo de uno A lo mejor que vienen de arriba también, eh No jodas Y están las estrellas Y están las estrellas Sí, sí Sé que están las estrellas Las estrellas les voy a hacer ver yo ¿Apuntamos a las estrellas cuando entren o qué? Saca flush Cosima, ¿ya lo has gastado? Yo también Los dos ¿Hemos dicho que lo íbamos a gastar? Nada más empezar Sí Bueno Ay, putas Cosima, detrás Más caritas Pablo, que va una mole Te lo veo Estoy cubriendo las espaldas Cosima, me he cargado 40 detrás de ti Hasta luego, el grande Hostia, es que el tiro Es que el disparo este Además explota, eh El francotirador Venga, Pablo, tírali Tírali, tírali Ay, ay, ay Josima, Josima Detrás, detrás, detrás Detrás, detrás Ah, veo que tú estás igual Ah, no es el otro Chicos Chicos ¿Por qué nadie me está cubriendo las espaldas? Porque las espaldas no está bien Pablo, Pablo, Pablo La vuelta, la vuelta La vuelta Pablo, Pablo Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Cómo vas tú, Pablo? Viene el bull Viene el bull Viene el bull Tú me ves, Josima, ¿no? Me han infectado Me han infectado Socorro Chicos ¿Josema? Míralo Míralo ahí Echándose liquiditos En la mano Chicos, socorro Sí, pues Josima Tiene que enfrentarse A la china Me han infectado A la china y a Pablo Venga, Josima Dale muerte Dale, dale, dale Tienes que matar a Josima, pero sálvame Por favor Voy, voy, voy Pero por el amor de Dios Sálvame Josima, cuidado Que estoy ahí Josima Josima ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está No he dudado, ¿eh? ¿Qué vienen? Qué bien Me he tanqueado ¿Cómo que vienen? Me he tanqueado el toro Y me habéis dejado ahí tirado Perros Y las estrellas Siguen Todas Te estoy viniendo a quejar mucho Pablo Pero que Hijo, le digo Están las estrellas ¿Eh, Josima? Sí, sí, sí Claro, yo sé que están las estrellas Ahora cuando vengan Me cago en su cabeza Va, chico Que nos vamos Que les he dado las estrellas Vea, Josima Que nos vamos Vámonos Todavía no Ahí tanqueándome el toro Madre mía Qué calores me están entrando Uff Que le has dado las estrellas Que le has dado las estrellas Me cago en su cabeza Ojalá lo matara Ojalá lo matara con la estrella Te veo Te veo un poco tenso, Pablo Hay una ballesta Para mí, para mí, para mí Que me mola un montón Pero bueno Ajá, venga, va Te la dejo El concepto de la ballesta Me mola un montón Que las pilotes explotan Guárdatela para Sí, sí ¿Vos aquí tienes Habéis visto por ahí? No Ah, donde yo me he muerto Yo he dejado uno Se me ha caído Ya, pero creo que ya lo he cogido Ah, guay ¿Hacemos silencio o qué? No llevo No, aquí ya no hace falta No llevo arma de sigilo Ojo Si vienen los amarillos Dadles a la cabeza Por favor Sí, que sí Que si no Me acuerdo, ¿no? Es que es cosa de verdad Es que te voy a reventar la cabeza Míralo Chicos ¿Estáis preparados? ¡Que le caiga! ¡Uy! Te estaba dando a ti todo el rato Sí No, me estabas dando a mí Ah, pues sí puede ser Tú no vas a escupir ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Ya no quiero Ya no quiero la ballesta No me gusta Estoy haciendo demasiado daño A mis amigos Ah, y nos consigue a sus amigos A, 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 a mis ¿Puedes venir para acá, Josema, por favor? Pero, vamos a ver ¿Qué te crees que yo estoy haciendo el tonto? Eh, Josema casi me mata O sea, casi me mata Perdón, perdón Pero que solo tienes que venir aquí, Josema Y se para la oleada un momento Vale, estoy Dios bendito Se para la oleada Se para la oleada, sí Se para la oleada Nos han abierto las puertas Ahora hay que entrar al tren Está puerto Nos han... ¡Uy! ¡Que viene! Está muerto A lo mejor no se para la oleada, Pablo Es que no se para la oleada porque hay un screamer O sea... ¿Pero dónde está? ¡Ah! ¡Oh! A Fer, a Fer la mar que está Madre de Dios No le puedo dar Es que se ha ido a poner... Por arriba, por arriba Se ha ido a poner en mal sitio, eh Ya está Ya no hay screamer Bueno, pues mal momento Para estar bastante lejos Me muero, chicos ¡Oh! ¡Espera! ¿Dónde estás? ¿Me puedo poner la mierda esta? Siempre se volví a ponérmela ¡Detrás, detrás! ¡Agárate! No tengo munición José Mabá Ya puedes venir Ahora sí Creo, no sé Ahora sí Que hay que acabar con todos Pues es que Te ves quedar por arriba Estoy encima del tren, chicos Qué buena forma de llegar al screamer Ah, es que hay uno que escupe aquí ¿Cómo habéis subido al tren? Por detrás Estoy subiendo las escaleras Ya No, quedamos Pues sí, más Es que si no vienes aquí No paran de venir No paran de venir Estoy dentro del tren No había botiquines aquí Sí, aquí Oh, gracias ¿Tengo que hablar con este hombre? Estaba un pixel Sí, ahora Ahora es cuando nos va a pedir la No mueren, ¿eh? Le pega un tiro a uno en la cara Y no mueren Bella Porque es un NPC Dale A por cajitas, chicos ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Detrás, Pablo! ¡Pero bueno! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Un botiquín! ¡Oh, pero bueno! ¿Y ese TP? ¿Eh? Ángel, te estoy cubriendo, ¿eh? Cubre tú ahora No puedo llegar hasta vosotros, ¿eh? ¡Coge, coge, 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 coge! Ya la he cogido, ya la he cogido Ahí, pues vámonos, va No tienes que ir hasta nosotros José, tienes que ir a por cajas Vale, pues Que hay una ¡Hostia! ¡Socorro! 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 ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Voy! ¡Voy! Estaba dentro del puto tren ¡Ven para acá, José! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Espera, ven! ¡Ven! ¡Ay! Pues no te curo Un screamer Que alguien lo busque Y acabe con él ¡Joder! ¡Cuidado, cuidado! El screamer, chicos Ya, pero... Pablo, no podemos salir Sí, lo vemos Pero, digamos que no podemos salir Has pillado las dos cajas de aquí Aquí solo había una, vale Que no podéis de qué Me voy a cargar yo de él Está aquí, creo Ah, pero sí que vivo Le voy a cortar la cabeza Si la habíamos matado Estaba ahí dentro No, estaba aquí Lo acabo de... Entonces había dos Le acabo de... De cortar la cabeza Con la motosierra Nos queda... Nos quedan dos Mmm, botiquín Yo llevo una, eh Para entregar La tengo aquí, Ángel Falta una, eh Entonces hay más Hay más de las que... 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 ¿De aquí vais? Ya está 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 Oh, we're making too much noise They're gonna come We gotta go now Do you wanna drive? ¿Qué hago con mi cabeza? They'll hold ¿De atrás, Ángel? Esta Joder Buah, increíble Que bien ha ido Que bien ha ido Muy de hirvía No ha ido como un poquito Más complicado Que la última vez Porque no estaba en fácil Estaba en normal Nah, pero es una buena dificultad Nos mantendrá alerta Claro Claro Pasa que este juego No te recompensa cambiar armas Porque si cambias armas Luego vas a perder maestría En la que te vas a empezar Ya Yo he tenido que cambiar arma Porque es que no me quedaba otra 123 zombies A cuerpo a cuerpo Uy, a mí no me salen todavía Me he quedado en la pantalla cargando Nivel 9 Arraigado Ahora lo veré yo Estamos encargando Estoy bien Gracias Hostia puta ¿Le has dicho Pablo a José Malo De los niveles? Ah, no Que no se puede Si te fijas Cuando puedes subir cosas En plan Solo puedes elegir una Una de cada columna Ya, ya Me acabo de dar cuenta Ahora mismo Ah, pobrecito Vale Que me pongo Tú tienes control de masas ¿Verdad Pablo? ¿Qué? Lo digo por no repetir Una habilidad ¿No? Intuyo que será lo mejor No, yo no tengo Yo no tengo control de masas No Las habilidades son de Depender a clase No vais a tener nunca Dos habilidades iguales ¿Sabes José Malo? Sí Yo creo que me hacen menos daño Mientras estoy pegando Cuerpo a cuerpo Yo lo que tengo es eso Que todas mis curaciones Curan más Y Yo tengo aquí El alcance del empuje En ataques Cuerpo a cuerpo Aumenta en 50 Ah, yo ese también lo tengo Pero ese no me lo tengo puesto El número máximo de carga La pistola de estimulante Aumenta en 4 Guau, que útil Teniendo en cuenta Que nunca uso Los estimulantes Supongo que será Para que Para que Vale Vale Nada Olvidados de mi Ya lo hacemos Dale Pablo Voy Coreia está en ello Dice Está a topilé Tengo que mejorar un arma Un arma Ah no mentira Es una arma Porque Tu cara Puto subnormal Lo de El arma Es solo para la palabra El ¿Va a venir al final Coreia? Sí Está en ello Está descargándoselo Le quedaba Le va a tocar ser la china Le quedaba un giga Un gigavatio Unos siguientes Escas puertas de mantenimiento Bloquean el camino del tren Hacia el norte El socio El conductor En el interior Debería haberse encargado De abrirlas Pero no contesta por radio La única opción que tenemos Es abandonar el tren Y entrar a pie Está muerto el socio ¿Verdad? Al menos Siguen Eso es como el F4D En realidad Si te vas a hacer esa idea Sigue una especie De lógica De historia Que es que vas por el tren Y ahora de pronto Las vías están cerradas Pero no entiendo Porque Ah vale Nada Olvidaos Supongo que será en plan De niveles por ciudad De cada Sí A lo mejor Son historias distintas Son historias distintas Por eso hay cuatro personajes Por eso hay cuatro personajes Vale Vale Buenas tardes Coreia Uy hola Coreia Ya estoy Pablo se puede unir en mitad O nos salimos un momento No lo se Salimos un momento Te podemos salir Si salimos un momento Abandonadísimo Salimos un momento Espérate Espérate Intento invitarlo Esperaos Si estoy abriendo No te tengo agregado Ángel José Mateago No se ni como va este juego Como concepto Entiendo el concepto de Left 4 Dead Es Left 4 Dead Pero no es Left 4 Dead Ángel invita Invítalo Sí, sí No me has hecho líder del grupo ¿Os va bien? O tengo que tocar O está mal optimizado Va bien, va bien A ver Ya eres líder, Ángel Ya Espera Duquex Invitar ¿Qué coño? Si yo lo tengo agregado Al duquex También Al duque El duque Vale, no le des Déjame un segundo Déjame Que acabo de abrir este juego No, no Josema No dispares a nadie Además esos son aliados Ah, es verdad Son gente Ahora lo tocaré Vale Cambiar de clase ¿Qué hay aquí de clases, tío? Yo que soy el pistolero Ah, vale, vale Decirle qué clase somos nosotros Yo soy médico Exterminador Exterminador No, exterminador Soy de cambiar de personaje Ah, tengo que ser esta mujer Es terminador Ya tenemos uno Ponte pistolero Quiero ser Vale Soy un hombre muy raro, creo No, es No sé si podía elegirlo No Eres bunco Bueno, no, pero mentira Es verdad Es una chica No quería ser Es que no Episodio 1 Capítulo 2 Mira Josema Es que No sé si tengo que tocar Los gráficos Apuntarle todos Que no me habéis dado Se la puedo meter en la boquita Sí Ay, que yo no quiero una escopeta Las armas principales Empiezan con cada clase Pero te la vas cambiando ¿Qué te has puesto? Bueno ¿Qué te has puesto, Corey? Es terminador Bueno, va Vale Suenaba bien Y vamos por fuera ¿Me puedo disparar a lo de dentro? Josema Deja a los seres vivos vivir Ay, yo también le iba a meter un tío a este Estos juegos no están en... Pero bueno Se puede morir Se puede morir Ah, no, no se puede morir Sí Chicos, no lo matéis ¿Lo habéis matado? Está Corey Está Corey intentándolo No Se regenera Corey, ¿tú sabes si Josema Si hiciese streamer de este juego Profesionalmente ¿Sabes cómo se llamaría? ¿Cómo? Josema Con la Z mayúscula Bien hecho Bien hecho ¿Vas bien? Vale, vale, vale Chicos, ¿qué tal si la matáis? ¿Vas bien? La habíais dejado viva Eh, eh, la muerte, la muerte Gracias Eh, la muerte, la muerte Abuelo, que es Maggi Hay una escopeta aquí Yo lo que quiero es que no sea una escopeta Pues había dejado yo por ahí un subfusil Dime lo que quiere, lo que quiere de verdad Te diré lo que quiere, lo que quiere de verdad Espérate ¿Podemos matarlos? ¡Eh! Le he dado la cabeza Con un virus Si le he hecho la cabeza no explota Si, ya lo sé ¡Wow! ¡Ah, este gorro por detrás! ¡Ven a ver, amigos! Es que hay un tío muy gordo ahí, eh No pasa nada, ha sido electrocutado ¡Ah! Un bomb y mierdas de estos ¡Pero que no se muere! Tira la puerta Vale, vale Me he cargado un screamer a machetazos Me he cargado un screamer a machetazos Porque sigue moviendo en el suelo ¡No! ¡Vargo! La madre que parió ¡Corre! Yo lo he visto y le he pegado el escopetazo Lo tengo, lo tengo Lo tengo Mola porque Da igual cuántos miles de juegos hagan de este estilo Activa los interruptores para abrir la puerta, chicos ¡Chicos! Que todos son iguales Sí, no, siempre están las mismas clases El tanque El que vomita Sí, vemos los interruptores Te veo muy nervioso, Pablo Es que hay 42 segundos ¡Ah! ¡De tiempo! ¡No pasa nada! ¿Dónde están los crímen? Ah, que no es por aquí No, aquí solo está la muerte ¿Es abajo? Es abajo Es abajo, pero por aquí Por donde está Josema Por donde está Josema ¡Venga, Josema, sin miedo! Dale ahí Josema pasa de abrir la puerta O sea, no es cosa suya No sabe lo que es una puerta Es como una ventana Pero más grande Muy bien, chicos Bien hecho ¿Qué es? ¡Eh, eh, eh! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Un toro! ¡Mi perrito! ¡Mi perrito! Que no tengo el taser Hay toros El... Hace de función de tank Y de charger a la vez ¡Oye, eh, eh! ¡Oh, Dios mío, amigos! ¡Ángel, que me ha dado a mí! ¡Amigos, un leaker aquí! ¿Qué me está matando? No, pero menos mal que Ángel ha hecho eso Porque Josema no le estaba dando ni un tiro Pero si estaba con la escopeta en la boca Se la estaba metiendo en la boca Y estaba apretando el gatillo ¿Te gusta meterse en la boca? Me pongo los chistes de cintra atrás, eh Ni un tiro Carga de brecha Vea, chicos, va para allá Hay que... Nadie tiene una carga de brecha, ¿verdad? No No Hay que... Hay que montar algo Sí, necesitamos una bomba Para abrir esa puerta Y probablemente detrás hubiesen muchos recursos Ah, un... Vale, espérate Podemos hacer un silencio Nadie ha cogido una carga de brecha, insisto No Vaya Tengo... Mi cuarta es un botiquín Pero que... Estaría por ahí Por el mapa Yo tengo una idea mejor Muérase, señora No hay sitio para usted en el apocalipsis Aquí hay un francotirador Ah, para mí Deja de probarlo Lo acabo de coger Ah, vale Pero ese es el grande Ese tiene munición limitada por ahí ¿Ese cómo se pone? El 3 El número 3 Las armas se cambian Ah, vale Las armas se cambian con 1, 2 y 3, eh Vale, 6 balas ¡Stremer! Aquí hay otro franco Yo no paro de escuchar streamer, digo Hay un zombie que es un... Soy... Soy yo Antes de morir dice Recordad suscribiros Con Twitch Prime No hay recargar botiquines, tío No Hay botiquines por ahí Pero bueno Hay que defender este punto Hay que defender este punto Sí que hubo un poquito Pero Pablo Yo te diría que el lanzallamas Lo usarás para... Es que me gusta Ya, es que me gusta Pero... Es que hay que matar a alguien Vamos, son zombies random Ya está Boom Zombies random Hay que defender la posición Pero bueno Mierda Me he dejado la ballesta, chicos Vale Os quiero, chicos Os quiero Esto lo hago por vosotros Pablo ¿Tienes motosierra? No, tengo un lanzallamas ¿Quieres motosierra? Tengo un lanzallamas ¿Dónde está la motosierra? ¿Y por dónde coño se baja? Madre de Dios ¿Y la Virgen Santa? Pero... Se están subiendo a lo bestia Por aquí ¡Mira, Pablo! ¡Dale, Pablo! ¡Dale! Se me ha acabado ¡Espera! ¡Quió! A que me bajo A que me bajo ¡Ah, no me puedo! No me deja No puedo ¡Uy, que da! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Si tenéis por ahí La ballesta explosiva Vendría muy bien para... Ojalá tener balas de cualquier cosa Está ahí, está ahí La ballesta explosiva está dentro Hay bidones que explotan, eh Hay bidones que explotan ¿Qué puedo recargar aquí? Tengo carga de brecha, eh ¿Qué viene, qué viene, chicos? ¿La guardo, por si acaso? Para la puerta de atrás Que nos hemos dejado Que ahí habría un montón de cosas Ángel, atrás Aquí puedes ponerla, Josema Josema, aquí puedes ponerla ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no Ven En esa puerta de ahí ¡Quitad, quitad! Amigos, que... Me he quedado buggeado No se voy a atacar cuerpo a cuerpo ¡Detrás! ¡Pablo, detrás! Estaba confuso Correí ¿Qué es? Estoy aquí, estoy aquí Que se puede venir por aquí ¿Por dónde? Por ahí, por ahí se avanza Una ayudita Pero lo que pone es matado O sea, hay que defender la posición Tengo un lanz... Tengo un lanz... Un bazooka ¿Aquí hay algo? Sí, sí Me gustan los desmembramientos O sea, existen extremidades En este juego Ya no solo cabeza Lanzagranadas Jolín, esto está aquí Todo el rato ¡Oh! ¡Pero Josema! ¿Puedes mirar lo que tienes detrás? ¡No! ¿Qué hay? ¡Uy! ¡Josema! ¡Pero bueno! Que lo había electrocutado ¡Jol! ¡Que os he visto muy bien! ¡Jol! ¡Josema ya la suya! Hay un tren Ah, es nuestro tren Hemos venido en ese tren ¡Ah! ¡Es nuestro tren! Es un buen dato O sea, ¿de qué va la historia? Eh... A ver, en los dos primeros capítulos Hemos llegado a un tren Y ahora el tren se ha parado Y tenemos que seguir ¿Empiezas en un hotel Como en el The Ford End 2? No, ¿Empiezas en un centro comercial? Sí Camino al otro lado Ah, vale, vale Es por ahí arriba Recargad munición antes, chicos Es verdad Oye, este juego Si es gratis Está entretenido No, si Si a Josema y a Pablo Les está gustando un montón Ya ves A mí me parece Pues un juego La verdad es que decentillo Se defiende mucho Me va bien Después de la decepción De que no me vaya al mundo ¿Por dónde bajamos? Me gustaría saber por dónde bajar No hay que bajar Hay que ir por aquí Un fusil de salto Esto va ahí Lo peor es que lo he dicho antes Recarga de pistolas ¿Quiero lo que quiero de verdad? Dime lo que quieres Lo que quieres de verdad Te diré lo que quiero Lo que quiero de verdad ¿Lo intento? Inténtalo, va Inténtalo A ver qué pasa Nada ¿Y si te apago la puerta? O sea, te apago Lo han tirado La puerta Apagas el concepto de puerta Claro que apagar la puerta Sería simplemente Que no se abriera Vaya porque A ver si dices No, por allí no se pasa Como el ángel exterminador Tengo que ver esa peli alguna vez Todos tenéis que ver Esa película Ayer vi Ante ayer vi Una peli que se llama Terrifier Que es Un slasher Pero Bastante gore Como concepto Slasher gore Mola un huevo Abrir caja Que además Es creepy Porque es súper difícil De encontrar Y viene de unas pelis Antiguas Hechas caseras Súper difícil De encontrar O sea, se puede ver Pero que no hay casi enlace En la busca Si la tienes Por ahí Pásamelo Te paso el enlace Y este es 2016 Y está guapo Porque tiene Una buena cantidad De gore Chicos, atentos Con el fuego amigo Porque me estáis Haciendo más daño Vosotros Yo he terminado ¿Hay fuego amigo? Sí, hay fuego amigo Ah, lo estoy imparando Habíamos que separarnos Por... Ah, supongo que no se puede bajar ¿Verdad? Ah, vale, vale Está disminuyendo el gas Pero ¿Por qué? ¿Pero dónde estamos? ¿Por qué la Apocalipsis Nos trae estos sitios? Pablo, tú y yo juntos Porque quizá Hacer esto en el Ikea No era tan divertido Yo creo que más Yo creo que más Quiero 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 que más Estaría guay Encontrar la muestra De virus Ese es el objetivo No, es como Secundario Tengo la llave Oye, oye, oye Me he metido Donde no tocaba Y suele estar En sitios escondidos Un botiquín aquí Lo acabo de coger Yo voy a curarlo No, a mí aún me queda vida Ahora veo Detrás, chicos Detrás Chicos, detrás Estoy recargando Cúbreme Con seguida Te apoyo Cuidado No, 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 no No, no, no yo tampoco bien hecho bien hecho don taser que me estabais dando vosotros hijos de la gran puta si yo creo que te estaba pegando a ti josema por ahí me puedes curar por favor si te quedas quieto gracias la muestra de virus con vuestro permiso y sin él los niveles para qué sirven desbloquear más armas habilidades de tu persona de tu clase munición aquí eh si hay yo por ejemplo curo un curo más nos estamos quedando sin gas me estoy muriendo curo más y y mis curación y tardó menos al curar no es que estáis donde el gas claro no has visto que está infestado de gas ya decía yo quita corey me cago en tu puta madre pero que no me deis cuando estoy metido dentro te acuerdas del dying light y me gusta puta a fondo aquí activa el sistema de ventilación tenemos que proteger a corey sí vaya para bajar un piso más creo que van a venir ahora unos cuantos si también como se como se veía munición aquí hoy por la escalera por donde nos vea subir pues por ahí no hay un botón para rodar o algo tío no no es que a veces me rodean un huevo pero cuando te rodean pulsa la efe corey sí pero no jose que manía con matar a ese pero vamos a ver que no lo aposta pero vamos a ver que no lo aposta ya se puede bajar recargando reloading reloading hay que poner una carga de brecha vale he reloadeado amigos un botiquín uy un botiquín me vendría bastante bien no sé si quedarán aún no donde botiquín venga chica falta una una llave más josema me curas o carga de brecha nadie tenía carga de brecha entonces no no te diré lo que quiero este juego no lo hicieron los del payday no lo sé es que lo de carga de brecha y las habilidades como esta me sonó mucho a payday y estaba pensando en la sierra a ver ahora me miraré pero por ahí hay veneno no hay abajo sí bastante sí hay veneno hay veneno hay veneno pero parece que hay que ir no hay que ir por aquí para pillar el objeto corre 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 mago yo creo que será por aquí he escuchado esto pero chicos protegerme mientras cojo la llave no os vayáis todos pero si yo tengo una llave ya ángel estoy desde arriba dándoles jose detrás 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 no oye me están pegando pero alguien está infectado josema tú ah no es corey no eres tú ángel no yo no estoy infectado me sales en amarillo con la barra amarilla no pero la barra amarilla es escudo de mi de mi estimulante nos estamos todos en esa manada de vida puede alguien meter la llave ah no que hay que buscarla todavía no la habías cogido no es que no era la llave hay pablo hay tres sitios la llave solo está en uno entonces tú llegas como un tonto y dices voy a poner la llave no hay llave botiquines chicos aquí abajo aquí abajo aquí abajo aquí abajo voy 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 tengo la llave tengo la llave voy a bajar el gas ahora voy ven josema josema ven 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 josema quieto aquí sobran botiquines en algún lugar si aquí abajo espera voy a te voy a por uno te traigo uno ah si curas a la gente te curas a ti también ángel yo si yo si porque es mi pasiva ah pues me curas tú o me curo yo ángel no te curo yo te curo yo vale he escuchado un toro que si me curo yo ahora cuando terminemos esta misión me deja ver mi pasiva lo que hace mi personaje o algo porque que si yo me curo un 25% no se cual es mi don tu cosé que? tu cosé cosé? es el poder en boku no hiro los dones los cosés ah vale 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 me pensaba que estabas diciendo un corsé en toda la cara Pablo? pa dentro Pablo entra es que hay zombis ya pero pero hay que montar este sitio no os preocupéis yo me encargo de ellos es que si no entras no va y luego se pone nervioso porque yo me desvío un poco eh literalmente solo tenía gente ahí y ya me hizo a mí da igual ahora tampoco se ha quedado coming up coming up la muerte que es? abrir caja ostia que guapo las cajas tienen cosinchis un fusil avanzado o una escopeta de asalto a ver me gustan los fusiles algo pero bueno míralo it's raining men aleluya están grilladísimos eh ya veis alguno sobrevivirá esa caída oh chicos tenemos que subirlo ¿sabéis? estoy en ello pues ellos y ellos están decidiendo bajar ángel dime para que te hagas una idea de la cantidad de horas dedicadas a WoW así en un momento de risas sí, sí, no me lo tienes que decir están quedando con tus toro, 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 toro cebgo troro, toro, toro y subiste hasta el 40 algo así ¿3 días? nivel 100 pues ya está o sea ha sido ha sido algo insano ya uno ha acabado porque yo me quedo con que tu madre tiene razón cuando dice que te pasas buch claro que me paso pero es divertido mira detrás Si mi hermana se pasa el Animal Crossing, ni nadie le dice nada. Es porque tu hermana es tu hermana. Todavía tiene esperanza en ella. Es una motocierra. Come to mama. Ay, que se gasta. Venga, que hay que montar este sitio. ¿Qué ha pasado aquí? Me habéis envenenado. ¿Quiere ser de peor vida? Pablo. Gracias, Ángel. Nadie tiene carga de brecha, ¿no? Fusil pull-up. Este para mí. Hay una escopeta. No, este no me gusta este fusil. Me cago en la puta. Te cambio la escopeta por una motosierra. No se pueden cambiar las pesadas, ¿no? Ah, mira, aquí hay una motosierra. Ya, pero esta la he dejado yo porque no tiene munición. Mola un huevo lo de llevar una motosierra en la mochila. Equipamiento lleno. Ah, ¿qué hay? Es una mierda. Había un asusto también. ¿Dónde estás, Ángel? Es que ha muerto el gol. ¡Oh! Estáis viendo la torreta, ¿no? Allí. ¡Eh, eh, eh! ¡Detrás, detrás, detrás! Yo me encargo de eso. Pero que había un gritón. Que alguien vaya a poner la torreta. Pero la tenemos. Está ahí. La estoy marcando. ¡Eh, eh! Un, un, un streamer. Un streamer. Un streamer. A partir de ahora se queda como streamers. Oye, Corei, ¿tú no tenías la suscripción de Prime? Sí, pero no puedo suscribirme todavía. Estoy hasta el 10 de abril. Ah, vale. Es que eso es lo que no sabía. Pensaba que todavía no se te había terminado. Por eso. O sea, que no puedo. Porque estoy en Alizer Capo. Y luego te suscribirás a tus youtubers favoritos, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Oye, ¿dónde hay sitios para colocar la torreta? Abajo, aquí. Al lado de la... ¿Dónde? Al lado de la caseta de abajo. Sí, hombre. Sí, hombre. Voy a bajar. Yo ahí abajo. ¿Dónde vas? Que no hay sitios para ponerlo. Que sí, Ángel. Aquí la puedes poner. Ah, a lo mejor es que no la llevo encima. ¡Ah, que la ha pillado otro! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Socorro! ¡Que me re... ¡Oh! Estoy muriendo, eh. ¡Levienta! ¡La! ¡Espalda! ¡Socorro! ¡Au! Ya no hay suficientes para subir. ¡Hostia, pero mirad el tren, chicos! ¡Salvad al conductor! ¡El conductor! Hombre, ¿cómo lo van a entrar? ¿Habéis visto esto? Que el conductor está a punto de morirse. Chicos, pero protegedme mientras pulso esto, mientras activo esto. Ya lo he hecho yo antes, ¿no? No. ¡Ah, que se vuelve a mover! Claro, protegedme mientras. Vale. Chicos, ¿habéis puesto una torreta y la habéis usado? ¿O no la habéis usado? Si están recargadas, la munición se ve usan solas. ¿Qué es esa cosa? Mira luego. Claro, si me protegedme mientras lo activo, eso lo que hace es matar a los zombies cuando van a subir todos. ¿Cómo se activa? La activo yo, la activo y tal. ¡Que viene, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Al tren, al tren, al tren, al tren, al tren! ¿El tren está limpio? Dicen que están entrando. ¡Pues ya está limpio, tío! ¿Tú ves el streamer? Ya está muerto. Corell, ya confundes las clases. Para ti son todos streamers ahora. ¡Sí! ¡Que están entrando al tren los zombies! Te estoy activando yo esto. Para que limpie. ¿Puedes limpiar a la derecha? Te protejo, Pablo. ¿Y quién te me protege a ti, Ángel? ¡Estás rodeado! Yo estoy ya acabado. Estoy sin munición. ¡Eh, gordo, gordo! ¡Josema! De nada, compa. ¡Uff! Pero vamos a... Esto es... ¡Ya está, ¿no? No sé. No parece. Hay que salvar... Hay que salvar al conductor. ¡Ah, vale! Aquí quedan tres zombies. Ya está. Bueno, no está. Queda uno. ¡Coño! ¿Es que hay morido? Gracias. ¡Jolín! Ahora se pide así nosotros. Así nosotros. Sí. ¡Buena! Menudo imbécil. Yo me hubiera seguido. Yo ahora lo que hacía era entrar y matarlo. Sí. Oye, perdona. ¿Dónde tienes el manual para conducir trenes? ¿Aquí? Venga, va. Hasta luego. Si ese hippie puede, nosotros podemos. Quédale pa'lante. ¿Quién era? Seguro que es como Jumann Faplas. Oye, ¿te acuerdas de Mark? Que estaba haciendo lo de Renfe. Sí, Mark conducía trenes. Ya los conduce, porque eso era un año y pico. Cuando estábamos en tercero, ya estaba de prácticas conduciendo trenes. Qué guay. Y ahora ya los conduce del todo. Ahora tiene su propio tren. Ahora tiene su propio tren. Vivía el bug de la vida. Porque su tío trabajaba en Renfe y él todavía ha tenido un bonometro infinito de todo. De trenes de cercanías, de metro. El bonometro legendario. El bonometro legendario. O sea, podía decir... The holy bonometro. The holy one. Que sí, que sí. Nivel 10. Todos tus compañeros podéis realizar más dos ataques cuerpo a cuerpo, más sin fatiga. Pues ok. Hostia, comienza con un RPG mejorado que inflige 100% más de daño. Vale, está claro. Eso es que empiezas con un lanzacohetes. ¿Sí? ¿Alguien es pistolero? No. Tú tendrías que serlo. Pues voy a ser pistolero. Yo soy médico. Personalizar clase. O médica. ¿Se puede decir médica o era médico? No lo sé. Cartero y cartera. Pero no es juez. Jueza no es. Es juez. La juez. Agile, ¿cómo me miras de francotirador? ¿Cómo se hace eso? Vale, necesito más peso. También técnicamente, épico sigue siendo una falta de ortografía. Porque no es una palabra admitida por la RAE. ¿Cuál? Legendioso, ¿no? Dijiste. Legendioso. ¿Eso existe? Legendioso. No, fue un vídeo que se hizo famoso de Old Consume en su momento. Que era que en un momento de YouTube álgido, quizá cuando estábamos en tercero o cuarto de la ESO, todo el mundo en los vídeos decía épico, épico, qué épico, qué épico. Entonces decían que como todo era épico, ya nada era épico. Y que iban a crear una nueva palabra que sustituyese épico y era leyendioso. Dale a listo por ahí. O sea, que estoy eligiendo un personaje que sea más bonito que la china de los cojones. No puedes elegirlo por ahí. Yo creo que sí. No, aunque des eso, en preferencia de personaje te vas a ir la china. ¿Por qué? ¿Quieres cambiármelo y quieres ser la negrita? No, pero es que hay más personajes en aspecto de juego. Ya, pero es que hay cuatro campañas y cada campaña tiene unos cuatro personajes. Vale, vale. Pues da igual, sería la chinita. Pero quiero llevar otro traje que va en pijama. Pues los otros trajes cuestan pasta. A ver. Ah, pues sí, tienes razón. Ahora se mete ahí 20 euros para llevarle otro traje. Se viste Diva, Ángel. Y es un pijama más bonito. Es solo un pijama más bonito. Pero no va a pijama la china. Va a encharla. Pero casi. No, pero es que hay una suena que no le gusta. Para matar zombies. Y es que lleva un panda colgando. Es muy raro. Cuando no lo to sierra. Vale, lo que parece es que está embarazada. Porque va así como hecha hacia atrás. Parece como que va de premamá. Los gritos de las hordas sin fin se elevan sobre el estruendo de los fuertes cañonazos. Mientras el ejército libra una auténtica guerra contra los zombies. Cuatro supervivientes corren desesperados hacia el Hudson con esperanza de poder escapar a la locura. El pirata que llaman. Hudson es el río, ¿no? El trenista, creo, ¿no? El trenista. ¿Qué leches se está escuchando? Pablo, ¿qué leches se está escuchando de fondo? ¿Quién? Es Corei, creo. ¿Es Corei? Yo. Ah, vale. Era un meme del señor este dibujando un pene en vez de la curva. Ah, ya lo he visto. Tengo... Lo que tengo es una crisis de todos los discos duros llenos. No sé de qué. De mucha mierda y muchos juegos. Yo de vídeos, pero... Jolín. Pero un chico. Es que claro, Corei, tu problema es que como nunca te terminan los juegos, te los dejas instalados. Básicamente. Yo cuando me termino un juego, hasta luego. Y ahí se va a su casa. ¿Por qué está tan guapo? Y así estaban corriendo. Y me ha pedido que le dé un ching y me dé un delantal. A ver, ¿me has acabado? ¿La qué? ¿Qué le has dado? Cierra la puerta, que papá me pega. ¡Buf! De repente se escucha a Corei. ¡No, papá! En la cara, no te calento. Se escucha... ¡Buf! 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 ¡Es un tanque! ¡Es un tanque! Y agarra a Corei y lo estampa contra el suelo. Y de repente se escuchan dos disparos y me pongo a llorar y decir... ¿Qué he hecho? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ahora tengo que terminar el trabajo. A FK. Y desaparece Corei. ¿Corei? A ver, si vamos en sigilo... Si vamos en sigilo... Pensaba que iba a la pistola de silenciador, tranquilo. El sigilo. ¿Ese es un streamer? Que no. A ver, Corei. Los streamers son los que gritan porque hablan y dan mucho asco. Vale, es que eso no los haya visto. Los otros son... Es un aceptador. Los acechadores son los que te abrazan. Y los chargers son los que te... Los abrazadores. Exacto, los abrazadores. Los otakus. Es que en algún momento... Los otakus. Los otakus. Ha habido un acechador y ha dicho... ¡Josem, un streamer! Chicos, detrás. Chicos. Aquí. Están los streamers, los otakus. ¿Por qué llevas la motocicleta? ¡Qué zorro! ¿Te has dado cuenta tú también, verdad? ¿Qué habéis hecho? Nada, nada. Nada, nada. Que ahora ya está pendiente de... No tenemos cargas de esas. Nunca tenemos cargas. Chicos, no me falta que me fusiléis. Lo sabéis, ¿verdad? Ah, pero aquí me falta... Ah, jolín. O sea, aquí hay de todo, tío. Seguro que... Seguro que hay alguna... Seguro que hay... Seguro que hay... Si me metéis a los cadáveres tan rojos que están vivos. Super consejito del día. Es un buen consejo. El streamer, el streamer. ¿Es ese streamer? Claro, el que grita tiene un megafono pegado es un streamer. Pero ¿por qué tiene un megafono? Porque hay un tío... ¡Oh, no! Mi espalda. Gracias. ¿La habéis dado? Ya, están muertos, están muertos. Necesito una motosierra para eliminar. Ya, ya, Corea, intenta dejarle siempre la motosierra. Vale. Estoy infectado. Pues límpiate. Con la E te limpias. Que mi clase está a pegar cuerpo a cuerpo. ¿Qué clase es? Rebanador. Es por aquí abajo, amigos. ¡Detrás! Ah, me sacan al otro lado, no, abajo. Chicos, por aquí, por aquí abajo. Explotados. ¡Oh, no tendría que avanzar! ¡Corre, Pablo, corre! ¡No corras, Pablo, no corras! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pero qué bueno! ¿Me está curando? ¿No me cures? No, que me quería curar a mí, que no tengo vida. Y está en medio. ¿Qué está en medio, puto, es un normal? La salud para mí. Estaba en la mierda. ¡Se me ha maldísparado! Dios. ¡Eh, eh, Charger! Charger no, eh... Abrazador, no sé cómo se llama. ¡Abrazador! ¡Otaku, otaku, otaku! ¡Otaku! Abrazo gratis. ¡Claro, claro! Tengo una carga de brecha, tengo una carga de brecha, chicos. Pues ahora no podemos volver, así que guárdatela. No, pero habrá en otro sitio. ¡This way up, boys! ¿Qué? ¿Por qué no subimos a ningún lado? Ah, pero no era ahí. Por allí. Claro, aquí. Y como Pablo se iba en dirección contraria. Porque estaba investigando. Yo también, pero no hay nada ahí. ¿Y por dónde habéis subido? No, había una subida. ¿Por dónde pone a alcanzar? Ah, ya no te sale. No sé por dónde subir. Chicos, socorro. Espera, que voy a por ti. Por el tren, por el tren. Pablo. Aquí. What the fuck. Gracias. Pablo, ve al pasillo central. ¿Lo ves ahora? ¿Te pone a alcanzar? Ándale. Vale, me había perdido. Gracias, Ángel. Nada, hombre. Eres mi salvador. No dejaremos nunca a nadie atrás. Coré, 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 coré. No puedo correr. Eh, abrazador. Bueno, te lo has quitado encima bastante fácil. Es un machetazo. Pero aquí hay que hacer... Ah, vale, bajad por aquí. ¿Tenéis caja de munición por ahí? Aquí, aquí de todo. Una vez que lleguéis al final. Oye, ¿podéis venir? Hijo de puta. Hijo de puta. Oh, oh, toro. ¿Qué cojones, tío? ¿Podéis dejar de explotarme que no puedo hacer nada? Bien, amigos. Aquí, por favor. No voy a volver a matar. Bajándola, eh. Yo no tengo munición. Aquí, aquí, aquí. Corred, corre. Aquí, aquí hay un arma. Pablo, Pablo. Pero que aquí hay munición. Que hay de todo. Que esto es una base. Ya, pero nos estamos pegando con él. Pero ni de aquí. Baja, salta, salta. Salta. Claro, tú aquí estás muy bien. Nosotros nos estamos pegando con él. Claro, pero que si venís, vienen aquí. Joseba, que saltes. No se fía. ¿Y aquí se puede usarlo de la cara? Estamos todos... ¿Cómo se usa el taser? Con el botón central del botón. ¡Torra, marca! Ah, pues entonces tú no tienes taser. Tú tienes granadas. Cada clase... Cada clase... Tengo una cosa que se llama kit de alta tensión. Botiquín. Cada clase... Cada clase en el central tiene una cosa distinta. No, pero que... Ah, no, cógelo tú mejor, Ángel. Así cuando... De alta tensión. Pero yo me tengo que curar a mí mismo. Ya, 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 ya lo sé. Yo tengo un botiquín. ¡Ay, qué, 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 qué está la otra puta! Ah, vale, apúdame las paredes. Vale. ¿Están electrificadas las paredes? Puedo colocarlo. Vamos a colocarlo. Vale, aquí hay... Un abrazador. Vale, 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 ya lo entiendo. ¡Ah! Sí, había un abrazador, sí. También te digo que este abrazador es poco... Poco exagerado. Los del EFORD te destripaban. Estos como que te tocan un poquito con las manitas. Te tocan un poquito con las manitas. Sí, qué verdad. He puesto una electrificada ahí. Aquí hay... Cógela, cógela. Una ametralladora, ¿eh? Vale, pues por la... Eh, chicos, una cosa. Por donde está esto puesto, apuntando hacia allá, van a venir desde allá, ¿eh? ¿Desde dónde? Desde allá. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oh, fuck! ¡Madre de Dios! Vale, pero eso está electrificado esto. Ahora lo entiendo. Y hay bombas también. Tira todas las bombas ahora porque enseguida voy a bajar. ¡Baja, ve bajando si quiere ya! Cuando entren. ¡Eh, que por detrás entra un... ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado, ye, el toro! Había entrado un bombardero por delante, así de risas. ¡Que vienen, que vienen! ¡Jorín, qué segunda gorda! Sí, este juego es el que más gorda. Por la derecha también vienen, ¿eh? Sí, pero por detrás vienen especiales, sobre todo. ¿Por detrás? Sí, por detrás... A mí me entró un bombardero en la cara. Ahora imaginaos esto en Valencia. Así fue el rol. Ahí llegó el momento, chicos. Estaría bastante guapo, la verdad. Vale, cubrirnos. Yo también bajo. Cubriéndonos, pero intentando dispararnos. ¡Siguiendo! ¡Oh, oh, oh! Esto no se puede. Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando. La torreta ha desaparecido, ¿no? Sí, a ver. ¡No! ¡Tanque! Voy a escoger más. ¡Jorín! Es una forma de tanquear daño, tú. Estoy infectado, ¿eh? Límpiate. Voy, 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 voy. Necesito de hacer. Aquí hay una ballesta, ¿eh? Dale al botón de control. ¡Veo ahí! ¿Y ahora qué? ¡No sé! Tú sigue disparando. Salí de la estación de tren. ¡Vamos! ¡Corred, corred, corred! ¡Hasta luego, maricones! ¡Hijoputa, cómo corre! Aquí solo hay que correr más que tus amigos. Es el truco para sobrevivir. Corred más que José, ¿eh? Chicos, me he quedado cubriendo. Quiero una escopeta. ¡Bajad, bajad, bajad! ¿Ángel? ¿Qué? Estoy bajando, estoy bajando. ¡Bajando, se está yendo el hijo de la gran puta! ¡Hombre! Chicos, se estoy cubriendo, ¿eh? A ver, el héroe. ¡Ya está, Débora, Pablo! ¡Cierra las puertas! No podemos, desgraciadamente. Ojalá pudiera... ¡Corre, Pablo! ¡Corre, corre! ¡Te cubrimos! No hay munición por aquí, ¿verdad? ¡No! ¿No has cogido en la caja? No. Me he quedado con el lanzallamas quemando zombies. Madre mía, tengo el corazón a mil, ¿eh? Esa carga... Mira, mira, una caja. ¡Bendiciones! ¡Josema, espera, Josema, yo te curo! ¡Oh! No he cogido botiquín. ¡Josema, cura a la gente! Es que si me curo yo también. ¿Has hecho fusil? Lo voy a probar. ¡Ay, perdón, lo siento! Vale, llevo botiquín, ¿eh? Si acaso alguien me ha tocado... Tengo... Otra carga de brecha. Perfecto. Chachi, pistachi. ¡Cuidado! ¡Que se me sale cocido! ¿Qué es esto? Es la madre mía, escucha menos. ¡Pablo, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Carga de brecha! ¡Ah, pues yo me la he dejado! Hay un abrazador por ahí, ¿eh? ¡Que venga, que venga! Casi te explota en la cara, Ángel. En botiquín a la izquierda. ¿Y así de gratis? ¿Por qué me odias tanto? Pues tampoco es algo tan increíble todo esto, ¿eh? También te digo. Me sigue molando el francotirador. ¡Eh! No puedo poner la armadura. ¡Qué pena! Sería bastante funcional. F. A ver, técnicamente eso es la mejor defensa contra Vortix contra Vortix. Sí. Había un post de... Un post de Reddy que decía que... ¿Estáis viendo lo que hay ahí al final? Que la mejor... ¿Estáis viendo lo que hay aquí? ¿Estáis viendo lo que hay abajo? Que la mejor defensa contra zombies era un... Ir con armadura de... Armadura de caballero y... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sí, hombre! Y bicicleta. Sí, pero es difícil llevar la bicicleta con la armadura de caballero. Ya, pero es difícil. Pero si lo consigues, eres intocable. ¡Me muere! ¡Me muere! Y preguntaréis, preguntaréis. ¿Por qué han matado a Josema? Porque se ha ido el solo a China. No, porque se ponen a alcanzar y están subiendo todos. ¿Para qué los vas a matar a todos? Josema se ha ido a Wuhan. ¡Dos veces! ¡Le ha pasado lo mismo dos veces! ¡Buah! Pues el botiquín lo tiene él. ¡Venga, el grandote! Que solo me tenéis que reanimar un poco. Un poco. ¡Rápido, rápido! ¡Reanimad! ¡Me estoy intentando! ¡Me curo, eh! ¡Me tengo que desinfectar, chicos! ¿Me cubrís? Sí. ¿Chicos, chicos? No, no me estáis cubriendo. Me voy a morir. Es que sí que es verdad que te has sido muy lejos, Pablo. O sea, que no has avanzado mucho. ¿Pero por qué te quedas aquí, Pablo? ¡Que me he vuelto para atrás para desinfectarme! ¡Peor! ¡Me había subido este! ¡Ah, no tengo munición! ¡Boys! ¡Que nos largamos! ¡Montar! ¡Eso es seguridad! ¡No! ¡Pasadlo de largo! ¡Ah, el lag! ¡Ay, se me queda colgado! Bueno, me he muerto del asco. ¡Voy! Espera, que hay un botiquín aquí delante. Yo me voy a curar. Espera, Corey, yo te curo. Yo te curo y cúrame todo a mí. Yo te curo y cúrame todo a mí. Vale, cúrame. Y cúrame todo a mí porque así salgo ganando vida. Gracias. Cinco de unos. Está lleno, está lleno. Anda, que si os cobrara por partida de rol. La primera campaña es gratis. Para que cojáis gustillo. Luego ya... Técnicamente no se os pagado por el rol entre las figuritas. Coged una escopeta. Ten una escopeta aquí. No me lo recuerdes. La cojo. Lo menos que... Lo menos que podéis hacer es llorar. Sara lloró. Llorad para mí. Sí, tengo esa foto guardada en varios sitios. Se va a hacer una camiseta con ella. No me tiente. Cuando se haga llorar a todos, una camiseta con la foto de todos llorando. Pasa que nunca voy a hacer que Corey llore. Es complicado. Cuidado con las cosas rojas que son exclusivas. ¿Esto para qué sirve? Eso nos da puntos al final de la partida si la mantienes. Cuidado con que hay torretas. La coges. Si al final de la partida... Sí. ¿Me están matando las torretas? Me han quitado toda la vida. Ah, las torretas no te dispara. Podéis romperlas. Disparándoles. Ya me imaginaba. Habría estado bastante guay saberlo antes de que me quieras en la vida. Ah, las puedes reprogramar también. ¿Quién me ha disparado? Yo me las he cargado. Empezarán a venir zombies. Me curo, me curo. Estoy... Vamos, estoy un poco... Chicos, es por aquí. Por donde la muerte. No. ¡Uy! ¡Oh! ¡Corre, ayuda! ¡No! ¡Se ha caído la monstra del virus! ¡No, socorro! ¡Me muero! ¡Corre, ayúdame ahora! Sí, sí, sí. Voy, voy, voy. Tranquilo. Estaba intentando matar a esa horda. Usa el arma grande. Usa el arma grande. Aquí. Nadie tiene... Nadie tiene... Munición, rifle... ¿Botiquines, no? ¡Botiquines, botiquines, botiquines! Yo estoy muriendo. ¿Dónde hay, dónde hay? ¡Aquí, corre, corre, corre! ¡Aquí, donde estoy yo! Vale, déjame pillar, déjame pillar, déjame curar a mí, déjame curar a mí. Duques necesita. Vale, 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 vale. ¿Tenéis alguno más un botiquín? Pero no... Yo tengo un botiquín. Pero no... Pablo, Pablo necesita, Pablo necesita. Pablo, Pablo, Pablo. Pablo, quieto. Oh, él está curando ya, ¿no? Y yo me como una mierda. No, te puedo curar. Ven. Quieto. Ahí viene carga de brecha, ¿no? ¿Qué, aquí era el barco? Aquí arriba hay algo, ¿eh? Ah, lo dices por esto, no. Yo todavía no he cogido una sola carga de brecha. Tenéis un ametrallador aquí por si la queréis. Yo tengo una, tengo una, tengo una carga de brecha. Chicos, o Corei, una ametralladora gorda. Da igual. Llevo un francotirador espeso. El francotirador espeso explota, ¿eh? Las balas explotan. Bastante, ¿verdad? Jorín. Chicos, venid, chicos, venid. Escopeta. Se vino, se viene. Pablo. Voy, voy. Se viene la hueá. Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba. Chicos, que aquí hay un montón de cosas. Aquí también, aquí también, aquí también. Aquí hay una escopeta automática. Ecorei, ¿sabes qué? ¿Qué? Me he comprado un teclado mecánico. ¿Sí? Sí. Chicos. ¿Cuál? El kernel, el que te dije. ¿Me podéis cubrir que tengo una torreta para colocar? Creo que no me lo llegaste a enseñar. Sí, el que por 50 estaba súper bien. Chicos, chicos, ¿dónde estáis? ¿Qué te estamos cubriendo? Pablo, es que ¿dónde estás tú? Pues con un toro. Ya, pero es que tú te vas a tu dola y luego pretendes que vayamos un otro. Os he dicho mil veces que estaba colocando una torreta. Y yo te he dicho también que aquí había cosas. Nosotros te hemos dicho que venía la muerte. Pero, Josema, las cosas que hay ahí no son las que hay de una puerta que ha abierto con una carga de detonación. Ya, bueno, pero aquí hay una torreta gratis. Pablo, detrás tuya. Ahí va, Dios. Screamer, voy. ¡Streamer! ¿Dónde está? Hijo de puta. Nada, tomas por culo. Que no puedo acceder a él. Chicos, chicos, mirad dónde está mi torreta en la valla esa, por favor. Chicos. ¡Hostia! Ha salido volando por los aires. Creo que Ángel lo ha matado. No, yo no. Hostia, acabo en traído. ¿Cuándo te llega al teclado, Ángel? Cuando la pantalla. Pero bueno. Aprovechad. Ángel, Ángel, Corell. Envíame luego cuando acabamos el enlace de Amazon. Voy. Bueno, bueno. O sea, cuando... Me voy a molir. ¿Alguien tiene botiquín? No, nadie. No, sí, Corell. Yo, yo, pero me estoy muriendo yo también, ¿eh? ¿Quién lo necesita? A mí me queda nada. No, que se cuida. Padre, mira, ¿por qué no cortamos los cables y vamos andando? Nadando. Ah, no. Es verdad, Corell. Este juego lo han hecho los del... Los del... Que sí, sí, sí. Eso de... Se ha atascado el taladro recargando. Me acabo de matar. Y el sonido es igual, ¿eh? Aquí ha sido bastante rápido. Allí lo reinicio... ¡Vamos, Josema! Hombro con hombro. ¡Me he cago en el origen! ¡Echa pa' atrás! ¡Echa pa' atrás, Ángel! Tengo una sorpresita para ellos. ¡Madre mía, pero no habéis visto la valla! Se están muriendo electrificados. ¡Ay, mi madre! Tío, ese me reconoce muy bien. Chicos, por detrás. Vamos, que ya estamos. Esto se puede saltar, que no me cuente ni historias. Ángel, ¿esto sabe a lo que me recuerda? A cuando nos subimos al barco y dejamos la playa. ¡Vámonos! ¡Al barco! Ahora me gustaría tener munición. ¡Uy! Quiere matar a Josema. Si Josema era el que más vida tenía. Me estaba dejando tonto seguro. Eh, bastante bien ha ido, la verdad. De momento mejor que en Left 4 Dead, cuando nos tocaba repetir la misión de la mansión siete veces. ¡Es verdad! Nos quedamos súper atascados en aquella. Pero aquella te pegó yo un tiro, Ángel, ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero era muy horrible. Porque era eso, era mantenerse en la mansión, venían un montón. No paraban de venir tanques. Solo tenías... 192, sois unos mierdas. Solo tenías dos torretas. No he ayudado a nadie. Yo no mato zombi. Yo no mato zombi, yo lo único que hago es ayudar. Superviviente, más daño recibido. Joder. Nivel 9, puta madre. Casi nivel 10. Empatía, empatía, ponte en mi lugar cada día. Ah, nivel 10. Heavy metal 2, puta madre, no sé. Me pongo a tocar rock y los mato a todos. Uy, estas habilidades ya cuestan más. Hostia, mira, comienza con una escopeta de asalto pesada. Mejorada, que inflige 25% de daño, tiene 25% más de munición. Todos los miembros incapacitados del equipo vivirán 30% más. Mi pasiva. De nada, locos. Puta madre. Puta madre. A ver... Espera, ¿te hemos dicho tu puta madre o de puta madre? De puta madre. Usar la pistola de estimulantes en un compañero de equipo también sostiene un 50% en ti. Puedo estimular a gente. Me he gastado el dinero en la sala. ¡Estimulame esta! No, pero siempre se me olvida estimular a otros, así que voy a poner que simplemente sea más fuerte. Creo que me has estimulado toda la partida. A mí, me he estimulado a mí mismo. Pero es que darle botón central cuando estoy cerca de alguien, pues no se me ocurre darle botón central cuando estoy... Cuando estoy solo, imagínate con alguien. Ahora mismo estoy en el suelo. Ha venido el padre y la ha pegado. Ha venido el padre. No, estoy apretando los tornillos de la silla. Qué cojones. Ha venido su padre a... Es modo mecánico. La tira el destornillador a la cabeza y dice a TORNILLA. No, 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 no. Me pone nervioso porque falla. O sea, se suelta un poco. Vale, ya estoy. Tiene una ligera enzuda, ¿eh? ¡Corre! Deja de atapillar. 10 segundos. Estoy subiendo por fuera de pie. Tu paquete acaba de ser enviado, sí, hombre. Si esto no he acabado hasta el jueves. Madre mía, que me he llegado hoy. No, Pante, de repente en mitad del vídeo esto lo cambias todo. El domingo hizo un pedido de líquidos de vapear. Y los servicios de envío puede que se cancelen. O sea, los servicios... Las tiendas puede que se cierren. Pero si algo está en envío, los envíos llegan. Sí. Y el lunes me levanto y estuve todo el día con la lotería de... Se envía o no, se envía o no. Y de repente me envían un correo. Tu pedido ha sido enviado y yo... Tu pedido ha sido enviado. Por cierto, acabas de recibir una carta y la mires y es una multa. Es tu multa, legendaria. Ha llegado con retraso y ha aumentado. Ha aumentado. Ahora tienes que pagar el triple, estar dos meses de cárcel y una persona en coronavirus te tiene que dar un morreo. Joder, ¿eh? Como castigo. Tienes que elegir dos de estas. De estas tres tienes que elegir dos. Dos perks. En la cárcel con coronavirus. Ya ves, no puedes salir. Estarías... Por lo menos estarías aislado. Sí que es verdad eso, ¿eh? Que en Tomelloso les ha pegado fuertísimo. Lo he visto en las noticias. Sí. En Tomelloso estaba como... Es que en Tomelloso decían que un 10% del pueblo está infectado y que la residencia de ancianos está... Que tienen ahora mismo ciento y pico muertos solo en Tomelloso. Que ha sido una... Una escabechina. El problema de los pueblos... Una escabechina. Es que tienen muchos abuelos. Es que es un pueblo muy grande. Es que es un pueblo muy grande. Pero que allí no saben luchar contra los virus en los pueblos. Sí, con recetas de la abuela. Segundo. Cuidado, si yo empiezo con una escopeta pesada. ¿Qué recetas de la abuela usas cuando no tienes abuela? Stay quiet, ¿eh? En silencito. Silencito. Dame 10 segundos, que pareja el primer zombie. Ah, con tu pasivo empezamos con... Con botiquines, ¿no? No, solo yo. Eh, 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 eh. Todos tenemos botiquines. Todos tenemos botiquines. Ah, pues mi pasiva es que yo empiezo con botiquines. Pues mierda de pasiva, porque todos tenemos botiquines. A lo mejor mi pasiva es que... A lo mejor mi pasiva es que todos tenemos... No sé, ya soy nivel 10. Hasta ahora no habéis empezado con botiquines, ¿verdad? Sí. Yo llevo empezando con botiquines desde que empecé a jugar. Desde que empecé a jugar hace... Una hora. Una hora. Tres niveles. ¿Se puede hacer ruido ya? No. Hasta que no aparezca el primer tanque no se puede hacer ruido. Para ti. Eh, saltador. Amigo. Amigo. O enemigo. Pero vamos, chicos. Vamos, Ending. Chopa, muy mal. Pablo, ¿dónde estás? Aquí un segundo, te he dicho. Ya, pero aquí un segundo te puede costar la vida. Yo me imagino... Eh... Un apocalipsis así de verdad. Todos en la ciudad. Y uno dice, espérate un momento. Y se queda FK en la vida real. ¿Eh? Sí. Se queda para... Con... Fuendo para abajo. Ya no me quedan armas de sigilo, ¿eh? Tú más no, y se ha dicho, ¿eh? El primo. Tienes... Chicos, esperan a Pablo. Es que Pablo se pierde en las enredaderas. Que no, que no había salido del principio yo aún. Se ha dicho que un momento. Mira que me ha dicho hasta el cuerpo el zombie, ¿eh? ¿Cuál? Este. Ya viene, ya viene. Ese zombie partió por la mitad. Con la barriguita y todo. ¡Hostia! Creo que hemos visto a zombies. Oye, movíos un poco y no podía subir. Hay un screamer detrás. Tiro porque hay un señor con un megáfono. ¡Lanza granada, chicos! ¿Dónde estoy yo? Uno. Estoy yendo por el screamer, ¿eh? Hay un montón. Estoy yendo por el screamer. Parece que morir con un... Morir con un megáfono pegado a la boca es bastante más frecuente en este mundo de lo que pensamos, ¿eh? Pues por aquí no se puede ir a por el screamer. Así es, aquí. ¡Bull! 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 Vale, ya está. ¡No, no, 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 no! ¡Vaya! Me estoy pegando, pero... Como el gatito. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, hombre! Apartados del... Amarillo. ¡Uy, sin munición! Pero bueno, podéis parar de venir Que vas a matar, ¿con toda la ciudad? Sí Estamos matando más rápido Pero bueno, la torreta ¿Dónde está la torreta? Ah, que no se puede destruir No se puede destruir, chicos Sí se puede, sí se puede Vienen por algún lado Sí se puede, antes me he cargado una Sería mucha vida Pues he perdido este intercambio de daño Sí, sí Es por aquí Es por donde pone a alcanzar ¡Vamos! Tiene sentido Un toro, un toro Pero bueno Yo he matado a un gordo O sea, un gordo normal Un zombie con obesidad ¡Que te muere yo! Un gordo normal Un gordo los de toda la vida Sí, sí Los que no son policías Una caja Además, mola el concepto de que Estados Unidos tenga un ejército Armados hasta los dientes Y que todos hayan sido convertidos en zombies Evidentemente Un botiquín ¿Alguien no tiene botiquín? Yo me lo voy a gastar Yo me lo voy a gastar justo ahora Que lo coja Ángel Que lo coja Ángel No, que lo coja Ángel Así cuando cure Ven, Josema Ven Que tú eres el que menos guía tiene Ven Ya, pero espérate Josema Quieto ahí Ballesta, ¿quién la quiere? Es que no te puedo curar Ah, es que no tengo Estoy tontísimo ¿Quién quiere una ballesta? ¡Socorro! ¡Socorro! Chicos, chicos Chicos No me puedo mover Ya me puedo mover Pues nada Pues ahora me gastáis otro botiquín Que aquí hay una ballesta ¡Ah, veneno! Pero, ¿por qué ese señor tiene veneno dentro? Es que no tiene sentido Si es un traje anticontaminación No un traje con un contaminado Claro, claro Porque la contaminación se queda dentro ¡Eh! Espera, 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 espera Espera, espera, espera Calla, hombre, grititos Vamos, va a tu casa Fuck, he fallado Se queda dentro, pero Es que hay mucha Pero bueno Ya está Vamos, hay que entrar a un bar Madre mía Qué irrealista es este juego Ah, no, no es un bar Pero bueno, me lo ha quitado O sea, perro Uy, uy, uy Coño Sopa de macacos Vale Vale Aje de dispara a todos los que vean por sacado Y aquí hay para colocar Explo mierda Usted, se me está acabando la batería de los cascos Problema Espérate, espérate, espérate Voy, voy El cargador está aquí Antes de que venga a la horda Que ya me pasó esto una vez A ver, nosotros los podemos matar En ese hilo Ya estoy, ya estoy Curre, curre Y abajo hay un montón Tengo una idea Pero los de abajo son de verdad Buena, Pablo Te ha gustado mi idea Bien intento Creo que los objetivos no caen abajo Uy, uy, uy Que vienen Pero Pablo, 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 Pablo Pablo, 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 Pablo Pablo, Pablo, Pablo Que no, que no, que no Que venían por detrás Oh, fuck Oh, que me muero Que estoy infectado Que me hago zombie Pablo, sal de ahí Lo estoy intentando Una ayudita, chicos Os giráis Me cago en la puta madre Corre, corre Joder Me faltaba Lo tenías encima Chicos, una ayudita Chicos, detrás Una ayudita Que sí, que sí Estoy disparando A mí O sea, no a ti No a ti Eh, hola Hola Joder, macho Realmente estoy pensando En lo buena idea Que sería en The Walking Dead Que pusieran un zombie Con un megáfono Y lo soltaran por ahí Gas, detrás Hombre, que se llevaría A los zombies, ¿eh? Sí, esa es la idea Pero luego llegaría No hay falta que lo explicaras Genio No comida Confuso No, que va No, da igual O sea, decía que Si tú un zombie Te pones O sea, si tú un zombie Te pones delante suya Y te empieza a perseguir Y, eh Aquí hay un montón de cosas Aquí Te empieza a perseguir el zombie Y Y te pierde de vista Va a seguir yendo En la misma dirección Ven, Correy Ah, pues lo tiras pa'lante Y se van todos Hacia Rusia Claro, se van todos En esa dirección Y no paran nunca ¿Eh? Se ha quedado bugeado este ¿Lo estáis viendo? No Se ha caído Se me había bugeado un zombie Por alguna razón Se me ha regenerado la munición Estoy ardiendo Estoy ardiendo Y bailo Estoy bajo, chicos Podría haber disparado A ese barril, Josema Pero no lo he hecho Que lo sepas Ya lo he hecho yo antes Pero que lo sepas Que lo sepas ¡Ay! ¡Screamer! Pero déjate de ahí, Josema Que ya no estábamos ahí Un abrazador Abrazador Estoy sin munición ¿Habéis visto munición En algún lado? No No, pero aquí hay un objeto ¿Qué va a coger Pablo? Abrir caja Espera, que ese es un venenitos Vale, tengo un botiquín Ahí va Para ti ¡Socorro! Yo lo he esquivado Como una perra Estoy jodido Estoy a una bala Tengo una bala de pistola ¿Dónde hay más armas, chicos? Te puedo curar Si quieres Cúrame, cúrame Estoy a una bala de pistola Gracias Mentira Una de fusil Dos de pistola Yo tengo 176 Espera, abrir las puertas Tarde Tengo una carga Tengo una carga Voy para atrás Voy para atrás Necesito al menos un arma Que haya ahí, por favor Hay un botiquín Ángel, cógelo Sí Hay dos botiquines ¿No hay armas? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Chicos! 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 Vale ¿Quién necesita? Ahora mismo nadie necesita curación Me lo voy a guardar ¿No hay armas? No ¡Jolín! Pero tienes un cuchillo Sí, ya veo ya Y un mortero Ah, perfecto Venga, de muy cerca Y de muy lejos Pablo Pablo Estoy buscando a ver si hubiese armas No hay nada, pues Estamos condenados Si ya han revisado Dale al botón A ver qué pasa Creo que es un buen sitio Para poner un mortero Si yo lanzo aquí una gran a dos ¡Qué bueno! Ya vale, ¿no? Se cae el ascensor de verdad Ojalá ¡Eh! ¡Ay! Yo le iba a disparar ya Tiene arma He salido aquí Sí, sí, sí Unas escaleras Ángel, armas aquí arriba Ya veo, ya Ah, no, no hay No, hay un lanzagranadas Pero eso no cuenta ¿Cómo se coloca la torreta si la tengo cogida? No, tiene que ser en sitios Tiene que ser en sitios Acorde Seguramente es por una zona que haya que defender de una horda Y entonces ahí colocaré yo la mierda esta y tú la otra Mira, ¿no hay milición en ningún sitio? Mira, una torreta automática aquí, chicos ¡Uf, milición! ¡Armas! No, aquí está el mortero El mortero Ya, 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 ya Pero chicos, coged una caja de estas cada uno Tengo el mortero Que alguien coja la torreta Aquí tenéis fusiles, ¿eh? Aquí arriba Y munición Recarga de munición Sí, que sí Y botiquinas Pero a ver, chicos ¿Podéis coger la cosa esta? Esa Gracias, José Aquí va el mortero, ¿eh? ¿El mortero tengo que disparar yo? Ah, sí, lo tengo que disparar yo Pero bueno Colocado en la entrada ¡Ay, no! ¡No, no, no! La ha gastado, ¿verdad? Tres balas de la... Tres balas de la lanzarnaz para nada Tres granadas para nada Chicos, aquí hay escopetas, cajas de munición Pablo, ya las hemos visto Arriba Chicos, tengo un problema Nada, ya no tengo ningún problema Pero tiene que empezar esto Ah, vale, va, está empezando Buah, qué peñazo Voy a darle ya 20 segundos, madre mía Eso es mucho tiempo Ven, José, me ven José, me ven Vamos a poner una red de alta tensión aquí Cúbreme Que vienen Aquí Que vienen Aquí hay más Que vienen Lo sé, lo sé Allí hay un lanzagranadas Que vienen Ojalá, ¿lo pillas tú? Sí, tengo otro Pero este tiene más munición ¿Tienes hueco para cogerlo? No Voy, 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 voy Carga de brecha Usa lanzabengalas ¿Tenéis lanzabengalas alguno? Estaba donde estábamos tú y yo antes, Josema Sí, lo tengo yo Lanza, marca la horda Marca la horda Marca Vale, cuando vengan desde el campo de fútbol Activo el mortero Sí, se ha quedado aquí un bugueado Uno Está de pie No, 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 no Que haya mascaritas Aquí un botiquín aquí, eh Para luego, si queréis Lo hemos matado, Josema Sí Tengo una sorpresa Pues ayúdanos ya Porque Pero lo de las bengalas ¿Ha valido para algo? No lo sé Perdón No, no Gracias Me gusta el juego dentro de un mes Ah, vale Dice Zen lo de Se refiere a el título De la Del vídeo ¿Cuál es el título? Dentro de un mes Cuando todos los zombies salgan Será como en este juego O sea, cuando todos los zombies No, cuando todos salgamos corriendo Será como en este juego Dentro de un mes Sí, eso he dicho Sí, chicos, chicos ¿Habéis visto por dónde vienen? No Pablo, Pablo, por aquí Pablo Por nuestra trampita Hay un screamer por allí No, 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 no Que vengan, que vengan La verdad es que He ido a poner el mortero En el peor sitio posible Vale, no me queda lanzallamas Acabo de ir a un zombie Hacer un salto imposible A los zombies van a... Sos, sos, sos Necesito curarme Voy Voy, 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 voy Tengo, tengo botiquín Ya, pero te curo Yo así me curo yo también un poco Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, Pablo, aguanta Me cago en Dios Venir aquí Que estoy con fuera con vosotros Ya está fuera No, 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 no Mala idea, mala idea Mala idea, mala idea Mala idea, mala idea Cosima Aborante No tengo armas, eh Soy infectado Ah, otro Yorica Cuidado, cuidado, cuidado Chicos, no tengo municiones Encontrado, encontrado Yo ちょっと Pablo, ¿te acuerdas cuando te he curado yo? Pues es el momento en que me devuelvas el favor Oye ¿Dónde estás? Detective Detrás Voy Un día hay ¿No hay de esto? Sigue hay Hay muchas armas esparcidas Que los supervivientes cojan y defiendan No saben No es Alcoriza Estamos Corei Josema, Pablo Y yo Yo soy Corei Voy a por munición Yo soy Corei Hay munición en la zona donde hemos aparecido Dice eso Corei ¿Cómo lo has marcado, Pablo? Por la T Gracias Y acordaos que podéis recargar las torretas Que si se quedan vacias Aquí hay escopetas, eh Aquí Pablo, ninguno de vosotros tiene una esta de explosivo, ¿no? No Vale, es que aquí hay una caja Ay, aquí abajo había un botiquín en una de explosivo que ha abierto Voy a por él Ayuda con un toro, por fin Me he caído Genial Está fuera, está fuera Vale, tengo una escopeta pesada Eh, pero que hay torreta guapa Estoy yendo por un botiquín, eh No, este Ah, este es el que Lo habéis cogido Este me ha vomitado Tío, quítate Ahí, dale, Josema, dale, 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 dale Cuidado, detrás, detrás Ah, fuck Me ha escupido Chicos, que tenemos que reiniciar a la raíz de... Me imagino que al final Van a venir desde el campo, ¿no? Eso es lo más... Lo que va a pasar espectacular La última oleada sea desde el campo Pero tenemos dos morteros apuntando hacia el campo Screamer, chicos Bueno, está lejísimo Voy yo, voy yo por él, voy yo por él Vamos todos Cabrón No, no, no Chicos, han entrado en el hospital Chicos, chicos, chicos Vamos al punto Intentad ir al objetivo Voy Estoy yendo a las portales ¿Qué es la red eléctrica? ¿Aquí? Vámonos aquí hacia abajo Vaya Ah Sí, sí, espera aquí abajo Espera aquí abajo A ver, creo que... No mires lo que tenemos detrás, Jorge Miedo Soy yo el que está detrás ¡Socorro! Reiniciando Red eléctrica ¡Vámonos! Que hay demasiados bombis Es como para pensar Podemos irnos, podemos irnos, podemos irnos ¡Uy! ¡Hala! ¡Hala! Venga Espera que está ¡Aaah! No respiréis ¡Fel, a ti cuánto se te ha renovado el Prime! ¿Qué ha sido eso? Han bombardeado El ejército ¡Ay, que por aquí no es! ¿Por dónde es? Por la escalera ¿Dónde está la escalera? ¿Dónde está la escalera? Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí ¡Oh! ¡Corre, Pablo, corre! Olvídate de los supervivientes Ya están muertos Rápido, rápido Vámonos, rápido Venid, venid Por aquí, por aquí ¡Oh, mirad! ¡Los morteros! ¡Ahora! ¡Los morteros ahora! ¡Los morteros ahora! ¡Aaaaaaah! ¿Qué tal si venís a la zona esta? Por favor Voy a empezar a disparar a Corei Como no venga ¡Corei! ¡Qué jode! ¡Para qué jode! ¿Y no podían haber hecho eso antes? Estaban en ello Estaban esperando a que nos apartáramos Para que no matáramos Pues yo no Yo soy el general Y no me espera a nadie ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Dice Marta El vídeo de Chemari con las toallas Vale toda la cuarentena ¿Cuál? El vídeo de Chemari con las toallas ¡Ah! Es que yo me he despertado con esa imagen ¿Qué vídeo es ese? Uno de una simulación muy jodida Hay dentro Hay uno que me da miedo Que es una señora Una profe de preescolar Que tiene como una misa entera Que son cosas cristianas Pero parece que está viviendo un ritual satánico No lo he visto Tenía muchas cosas raras No lo he visto entero Los iba pasando por encima Pues ya nos hemos pasado el primer episodio Madre mía Qué bien Vale yo empiezo con un arma mejor ya Yo voy a mear Y a traerme la merienda de la cuarentena Son galletas de dinosaurios Oh qué rico Ya hay que por alguna razón Cuando se van acabando Alguien va a comprar Es la merienda oficial Algo así Bueno chicos Es un buen momento Para cortar este episodio Y como vamos a seguir jugando Hacer el siguiente Así pues Episodio 1 de World War Z Terminado Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Gracias.